Es la hora de las noticias. Vale, vamos a verlas. Hola a todos. Los plásticos están afectando no solo a nosotros, sino a todos los seres vivos. Pero Daniela, cuéntanos más sobre el cambio climático. La tierra se está calentando y eso afecta a los polos, los osos polares y a nosotros, porque los viceversa, derretirse y sube la marea. Y se están cobrando muchas vidas en los países en vías de desarrollo. ¿Y en los países desarrollados? Nos encanta vivir aquí. A mí también. A ver, sí, es que es un sitio muy tranquilo. Ya. Sí. Ya he encontrado el terreno. Vale, ya vamos para allá. ¡Ay! ¡Páganme! Este es el terreno. Vale, está maligero. Pero lo malo es que aquí viene gente. No pasa nada. ¡Ven fuera que vamos a construir una fábrica! ¡Gracias!